Vámonos con la Supercopa y campeón de campeones. Vámonos, campeón de campeones, algo así. Vámonos con la Supercopa. Cosa Azul, cuarto. Y... Cosa Azul, cuarto. Y me quedaste a cero. Eso, quedaron campeón. Cosa Azul. Vámonos con la Supercopa. América cero. Y Kikre cero. Y fueron a los penales. Y América seis. Y cinco Kikre. Cinco penales y cinco Kikre. Y... Un bueno penales. No bueno penales. Como uno once penales. Supercopa. América cero campeón. Felicidades a Cosa Azul. Jugaron en Los Ángeles. Jugaron en Los Ángeles. Esos partidos. Felicidades a la Supercampeón. Supercampeón. Felicidades a Cosa Azul. Felicidades a los... Campeón. Campeón. Felicidades a América. Muy bien. Y ya para esta semana Kikre. La Liga de Descenso. No. La Liga MX. La Liga de Descenso hasta Agosto. Hasta Agosto Kikre. La Liga M... Descenso. La Liga MX. Y ya. Te veo para otro video. Bye, bye. La Liga de Descenso. La Liga de Descenso. La Liga de Descenso.